Muy bien Tenemos acá como tema la radio Hoy es martes 18 Tenemos como tema la radio Vamos a Antes de empezar a copiar estos conceptos Necesito que me haga los dibujos de estos dos radios Por favor Uno Uno en la mitad de la página Bueno, uno en una página Porque el cuaderno es pequeño Y este otro me lo hace en otra página Lo dibuja Lo remarca con un marcador y luego lo colorea Por favor, vamos ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya estoy haciendo los dibujos. Muy bien. Y los dibujos que se están realizando son sobre la radio. Entonces, si estamos hablando sobre la radio, decimos que la radio, o sea, desde su invención, la radio y la televisión se han convertido en dos medios de comunicación de masas. O sea, son medios de comunicación masivos que han ido modificando el mundo porque nos han mantenido informados. Hoy en día, pues, han ido perdiendo relevancia por el hecho de que casi todo está globalizado y hacemos uso de lo que es el Internet. Y el Internet viene dándoles lo que son el acceso a redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de hoy en día? WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, los correos electrónicos. Y usted se puede informar. Pero, a raíz de esto, lo que es la radio y la televisión se han ido actualizando para poder mantenerse, para que no se pierda. ¿Verdad? Bueno, la radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio, ya que no cuenta con apoyo visual. Bueno, pues, sus contenidos deben presentarse haciendo uso del sonido para volverlo atractivo para el radio escucha. O sea, usted escucha lo que están diciendo ahí, pero usted no mira, solo escucha. Y se tiene que ir imaginando de acuerdo a lo que le están narrando ahí en la radio o lo que usted está escuchando. Bueno, yo me imagino que es así lo que están diciendo ahorita, dice usted. Bueno, yo me imagino que la pista de esa canción que estoy escuchando ha de ser así, más o menos en el video. Ya cuando va a la televisión o cuando va a YouTube, usted ya mira, ah, esta es la canción que yo estaba escuchando, este es el video. Y dice usted, pucha, así se miraría, ¿verdad? Si lo estuviera viendo en la televisión. Pero yo lo escuché y más o menos me lo imaginé así, dice usted. Bueno, entonces, hace los dos dibujos, los remarca, los tomorea bien bonitos y luego me copia el concepto, copia el tema y el concepto de radio. O sea, estos dos están acá. ¿Entendido? Bien. 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 Yo terminé de copiar el concepto también. Bien. Bien. Ahora me voy a hacer, acá me voy a copiar donde dice usted la televisión. Decimos que la televisión es un sistema para la transmisión y la recepción de imágenes en movimientos y sonido. A distancia que emplea un mecanismo de infusión. La transmisión puede ser efectada mediante ondas de radio, o sea, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV. O sea, el receptor de las señales es el televisor, el aparato, ¿verdad? Bueno. Copiamos la información y realizamos estos dos dibujos. Este en una página y este otro donde el chico está viendo televisión en otra página. Bien hecho y bien coloreado. Vamos. Bien. 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 Gracias. 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 Ambos medios, porque me estamos repensando la radio y la la televisión. Ambos medios tienen funciones comunes. Cuáles son las funciones comunes pues son informar, educar, crear opinión. Y el contenido, oiga bien, el contenido. El contenido de los programas radiales y televisivos es variado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar noticieros, vamos a encontrar musicales, o sea, donde está la música, revistas de variedades, entre otros. También vamos a encontrar en la televisión, se transmiten películas, series, videos musicales, documentales, dibujos animados, que entrarían entretenimientos, telenovelas, entre otros. En ambos medios de comunicación es común el uso de anuncios publicitados, solo que en la radio, pues hay una persona que los tiene que estar anunciando. Mientras que en la televisión usted ya solo presenta el spot publicitario y solo le da play y ya empieza a reproducirlo porque ya lo han grabado. Pero también puede ser en la radio, en la radio también solo el sonido se puede grabar y también reproducirlo, solo que no va a poder ver las imágenes. Y de ahí tenemos estos dibujitos de lo que es la radio y la televisión. Entonces vamos a hacer este dibujito que está aquí, este, estos dos, los dos del lado izquierdo, David, estos dos son los que vamos a realizar, estos otros dos no, sino que solo estos primeros dos de la izquierda. Por favor, copiamos el concepto y luego hacemos estos dos. Gracias. 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 ¿Listo? Dibujas y concepto. Sí Muy bien Ahora, el lenguaje, la radio Y la televisión Para el correcto uso del lenguaje Televisión y radial se debe Realizar lo siguiente O sea, utilizar parlamentos cortos Que no estén sobrecargados de datos Porque tiende a aburrir a el público Repetir los puntos importantes De la información para que el recetar La retenga fácilmente O sea, la persona que recibe el mensaje Usar un vocabulario claro Y de fácil comprensión De acuerdo con el tipo de público Al que va a advertir el programa Que se puede ser transmitiendo Evitar las repeticiones innecesarias Ni las redundancias de palabras Porque se puede confundir a la gente O aburrir Tener excelente intonación Provenciación y vacidad Al hablar Esas son características Del lenguaje Que se debe utilizar En lo que es la radio y la televisión Y luego solo vamos a tocar Lo que es el viento de la radio Que es la herramienta Que nos va a permitir Planificar un programa radio Simpónico En él se van a detallar Los pasos Que se llevarán a cabo Mediante esa transmisión radial Aparte se diseña De acuerdo con el tipo de programa Pero tiene algunos elementos Vásicos De regreso Cuando finalice Levanta su pulgar Para subir Levanta su pulgar Este es el tema Durante su pulgar Levanta su pulgar Lo que es el trigo La verdad Esto 웁 Influor Y luego El tema El tema Ad fridge Quote Soy Lo siento Lo En Lo Gracias. 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 Gracias.